hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer la primera prueba del huawei sound el parlante como verán ahí en la parte inferior tiene la conexión para la alimentación de electricidad ahí está el cable que va a la corriente y el adaptador que se conecta al parlante al altavoz a la bocina como quieras decirle conectamos ahí él el cable de poder y luego vamos a colocar el otro extremo en el huawei sound lo tenemos que poner ahí y luego pasar el cable por ese canal para que no haya ningún tipo de problema es el momento de ponerlo en una superficie y lo vemos y bueno y luego de conectarlo lo busqué vía bluetooth lo encontré en mi celular y lo vinculé y y luego ya el siguiente paso era ver si que efectivamente podía reproducir música así que lo siguiente que hice fue abrir spotify buscar algún contenido en este caso mi podcast y si en comercio y reproducirlo y esto fue lo que sucedió esto es el comercio podcast estás escuchando bienvenidos a un nuevo episodio de easy bite el podcast de tecnología del diario de comercio mi nombre es bruno ortiz y una vez más tenemos un episodio que cosa fue lo que pasó que lo cambié de posición y bueno no nos puede conectar más por bluetooth así que tuve que descargarme la aplicación a y live una aplicación propia de huawei la bajé como pudieron ver en la pantalla anterior de de la web no tuve que crearme una cuenta huawei simplemente como invitado reconocí el dispositivo lo podrán ver ahí lo agregue a la lista de dispositivos en el celular y luego empezó el emparejamiento no tengo que poner la dirección del wifi para que el dispositivo también lo reconozca luego es algo una hay una actualización automática no para que el equipo pueda funcionar de manera correcta luego aquí una pequeña guía a través del app me muestra qué cosa es lo siguiente que debo hacer y después me muestra las opciones de transmisiones de audio para transmitir a través de un dispositivo también se pueden emparejar con otros parlantes de manera que se pueda tener una una experiencia mucho mejor verdad que recorrer que viene cargado con nfc y en cuanto a los efectos de sonido tiene estas tres opciones yo escogí finalmente el de vial net space soundstage hay que ponerle ahí todas las configuraciones con respecto a la gestión de bluetooth y bueno ahora sí vamos a empezar a disfrutar del equipo así que estén atentas a la no reseña en vídeo que viene dentro de poco nos vemos pronto y y y y y y Gracias por ver el video.